¿Quieres lo mejor para tu coche? ¿Ya ves nuestros tutoriales? Entonces, la mejor idea para aprovechar las oportunidades es comprar en la app Mister Auto. Practica, rápida y con mejores precios que en la web. Para esta operación te hará falta un filtro de aire que puedes encontrar en la descripción del vídeo. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Así podrás ver fácilmente la caja del filtro de aire para cambiarlo. Con un destornillador de estrella, desatornilla los cuatro tornillos de sujeción de la tapa de la caja del filtro de aire. No intentes quitarlos, están hechos para quedarse en su sitio. Levanta la tapa de la petaca. Retira el filtro de aire. Antes de poner el nuevo, es importante limpiar las impurezas que quedan en el compartimento del filtro. Todas las piezas utilizadas en este tutorial proceden de nuestros socios de confianza, quienes también nos ayudan a producir el mayor número de tutoriales. No dudes en consultarlos en la descripción. Coge el filtro nuevo y compáralo con el antiguo, asegurándote de que son idénticos. Coloca el nuevo filtro. Asegúrate de que la brida de caucho está bien colocada en su sitio. Esto te permitirá colocar fácilmente la tapa. Atornilla los tornillos de la cubierta. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Gracias!